Disculpe Que pasa tronca que me quiere ver la churra Me voy a joder la copeta No, no, es que quiero buscar polen por aqui y lo haré que va a fumar Aqui no Que viene nada tronca Es lo que hizo nada, apretala para nada tronca Estaba eh, es la mierda tronca Por que las mata loco Pobrecita que se que pillado, no las mate eres un cabron Pero que te que? Me ha mordido Claro que te digo, te digo pilla polen o que tronca? No, es que los cuentos son buena gente no? Esto no vale para nada tronca, esto es una mierda de ellas te hay que matar a la mierda Esto no vale para nada, esto es lo unico que hace la por culo y te pica en el cuello y los pies ¿Puedo buscar polen o no? No polen no puedo encontrarte, por aqui esta la como chunga ¿Quieres ir a melilla o barco? A mi me han dicho que por aqui puedo encontrar polen No 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 no, aqui para encontrar polen Tienes que buscar por otro lado No te puedo ayudar tia Yo no te puedo ayudar tia Todas las cosas están malas Vengo del puerto de la torre tio Aqui en el puerto de la torre es que no hay nada tampoco Ahí buscamos Que no hay nada, yo quiero polen tio Aqui me han dicho que hay polen, dirme el camino Mira tronca Deja ya de seguirme vale, yo no tengo nada Si quieres pillar con el 4 te tira para alla y por ahi volvamos a esta torre No esperadito eh, no voy a hacer que te pierda troncas Vale, gracias Me iré sola No, no... Yeah ¿Qué haces? ¿Qué quieres, tronca? ¿Qué te crees? Con lo bueno que estás a ti sola, yo te puedo dejar aquí sola. No me tienes mensaje ni nada, niña. Estás muy buena. Ni nada. ¿Tú me entiendes? Mira, tío, dime por qué camino puedo coger polen o manteca. Hombre, yo soy tú y yo cogería chicha de la buena. Bueno, chicha, chicha, bueno. Sí, hombre, chicha buena. ¿Qué te crees? Te voy a engañar, ¿qué? Yo no te engaño. Me voy, ahora. No te pongo nada, como te pongas tonta. No, que sepa qué paso. Yo tengo que dejarme, ahora me voy. Te voy por el culo. Te voy por el culo. Que sepa que no te voy a pedir mensaje. Bueno, tío, por nada. Vale, vale, te digo una cosa. Que no me va a pillar una mierda. Si es mí, no me va a pillar nada. No, por culo. ¡Hala, mierda! No, por culo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.